Aplausos Cuando, cuando, cuando los invitaron, yo pregunté que serían dos límites en el formato y me dijeron que no entonces, me tomé el atrevimiento de ver de traer una ponencia y les quería contar un cuento A mí una vez un país pequeño en donde el 5% de la población tenía el 90% de la riqueza en donde la mitad de la población era joven pero no se le daba oportunidad a los jóvenes en donde muchos niños no tenían zapatos pero era pecado darle zapatos a los niños Había una vez un país en donde los que tenían la riqueza no solo tenían riqueza sino también el control de los medios de la sociedad de la política de la verdad Había una vez un país en donde había muchos que no tenían nada y pocos que tenían mucho Un día uno de los que no tenían nada dijo esto no puede seguir así tenemos que hacer algo el pueblo debe despertar Inmediatamente los que tenían mucho dijeron miren ahí está un comunista debemos callarlo y si es necesario debemos matarlo Durante mucho tiempo ese país se contuvo en silencio cada vez que alguien hablaba era callado y cada vez que alguien no callaba era asesinado después de mucho tiempo algunos de los que no tenían nada se cansaron y decidieron que ya no aguantarían más pero los que tenían todo intentaron callarlos otra vez solo que esta vez no pudieron los que no tenían nada ahora estaban en las montañas armados ambos grupos lucharon muchos años al final y después que 75 mil de los que no tenían nada y algunos de los que tenían mucho murieron ambos grupos decidieron caer en el pelear el resultado un país igual pero diferente donde siempre hay grupos que no tienen todo pero el grupo que no tiene nada ya no tiene que quedar sin callar los que no tenían nada habían quedado pero muchos los que no tenían nada ahora sí tenían voz los que tenían mucho estaban preocupados ¿cómo callaríamos a los que no tenían nada entiendo? ya no podremos callarnos a las fuerzas ya no podremos matarnos entonces intentaron un plan el plan era convencer a los muchos que tienen poco que el sistema y el poder lo que los tenía sí era el mejor que no había que cambiar que cobrar impuestos a los que tienen muchas manos pero a ver la base tributaria porque en español cobrarle más impuestos a los que tienen poco es lo mejor que darle zapatos y útiles a los hijos de los que tienen poco es malo pero darle subsidios a las empresas de los que tienen mucho es bueno que pagarle más a los trabajadores que ganan poco es malo pero que los que tengan más saquen al Estado de sangre inmune es bueno el plan fue bien en un plan lograron convencer a muchos de los que tienen poco pero es un plan que al final fracasará porque cada fibra de nuestros cuerpos nos dice que quitarle el que tiene menos para darle más el que tiene más no es lo correcto que no es correcto que en un hospital dos enfermos tengan que dormir en la misma cama que no es correcto que nuestras mujeres en las vaginas solo pueden ir dos veces al día al baño que no es correcto que darle un paso de leche a un niño sea llamado al pifado no es correcto y ustedes ya lo sabemos al final la mayoría de seres humanos por naturaleza somos buenos la mayoría de seres humanos queremos ayudar al que no tiene nada sacar adelante que tiene poco y darle la mano a nuestro hermano menos afortunado había una vez un país pequeño donde el 5% de la población aún tiene el 90% de la riqueza pero donde el restante el 95% ya no cree más en la reserva del pasado había una vez un pueblo que ya no se cree el cuento que hay que crecer el pastel para repartirlo después que ya no se cree el cuento que hay que dejar que la economía crezca el poder de pocos para que después regrese de sus manos y caiga sobre los desposeídos había una vez un pueblo y ya no se cree el cuento que los que tienen más deben pagar menos impuestos porque ellos son los que generan empleo había una vez un pueblo ese pueblo somos nosotros no defraudemos la historia pensemos con nuestras propias mentes sigamos nuestros propios sueños en esta ponencia escucharán algunas ideas nuevas otras mías escucharán algunas ideas del futuro otras del pasado pero nadie más va a escribir nuestra historia sino nosotros mismos escribamos una historia diferente a la de esta hora escribamos una historia de progreso una historia de desarrollo una historia de igualdad muchas gracias aplausos 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 aplausos